Gracias, señora concejala. Mire, he tratado, a pesar de mi deformación profesional, de no tocar para nada, y no lo voy a hacer, la cuestión estrictamente jurídica. Yo creo que no le he mencionado para nada la cuestión jurídica, porque, entre otras cosas, tendríamos que estar en un foro de juristas que no es el caso. Me voy a centrar en la responsabilidad política, señora concejala. No me ha respondido a casi ninguna de sus preguntas. Lo único que ha hecho es endosarle nuevamente el muerto a la delegada de Cultura. Con lo cual, me imagino que la delegada de Cultura o el director general, tal como hizo en la Comisión de Cultura, el señor Carrillo, a la que usted también pertenece, volverá a endosarle allí el muerto a la Junta Municipal de Tetuán. No me ha dicho si ha comparecido, si le ha llamado la alcaldesa Carmena. Parece ser que está bastante enfadada, dolida y apesadumbrada por el desarrollo del carnaval. Porque, mire, el espectáculo en sí no era apto para menores. Yo sí le pediría, señora concejala, presidenta, su amparo para que el… Siga usted. Señora concejala, el espectáculo en sí no era apto para menores. A cargo de un par de sujetos que movieron hilos de unos guiñoles asesinos, que deleitaban a nuestros niños de Tetuán ahorcando personas, jueces, asesinando y violando monjas. Yo les pediría que me dejaran intervenir, porque si esta es la libertad de expresión que ustedes entienden, no me extrañan luego muchas cosas de las que pasan. Por favor, por favor, dejen hablar. Señora concejala, me voy a ver en la obligación de solicitar que suspenda el pleno, porque me gustaría hablar con usted. Sigo usted hablando. Deleitaban a nuestros niños ahorcando personas, jueces, asesinando y violando monjas para despedir con traca explosiva, enalteciendo a la banda terrorista ETA y a sus homólogos yihadistas de Al-Qaeda. No se advirtió que era solo para adultos un espectáculo por lo demás, absurdo, cutre, zafio, ramplón, y que tenía una vez más los anatemas de una extrema izquierda traumatizada de forma cuasi patológica. Violación y asesinatos de religiosos, siempre que sean católicos, eso sí, ahorcar al garante de un Estado de Derecho, el juez, y, cómo no, la complacencia con el terrorismo. Mire, señora concejal y señor portavoz del Partido Socialista, Esta portada no es de un diario de derechas, es de un diario progresista, periódico independiente, El País. Mamá le están... Por favor, por favor. Mamá, mamá le están haciendo pupa. Mire, volvemos a insistir. La alcaldesa Carmena dijo que era un espectáculo deleznable. ¿Comparte usted esa opinión? ¿Se lo puede decir a los vecinos de Tetuán si para usted fue un espectáculo deleznable que motivó que el Ayuntamiento de Madrid interpusiera denuncia en los juzgados de Plaza Castilla, que luego se derivó a la Audiencia Nacional? ¿Lo comparte usted? ¿Recomendó usted los fichajes del señor Ferrer como comisario del Carnaval y la señora Callén? ¿Visionó usted la obra o tuvo la cautela exigida de que alguien la visionara? Señora concejala, son cuestiones políticas. Yo no estoy entrando para nada en el tema que está subjúdice. Se le ha pedido explicaciones al señor Ferrer y cuáles han sido... ¿Qué tipo de contrato denominado contrato privado de 5.699.10 euros con fecha de aprobación 26 de diciembre de 2015 es el que se hizo al señor Ferrer? ¿Por qué se hizo este tipo de contrato tan ajeno a la contratación administrativa? Mire, señora concejal, en la Comisión de Cultura compareció la señora Mayer y ella no habló, prefirió endosarle una vez más el muerto al director general de programas, Jesús Carrillo, y este fue muy claro y dijo, y cito textualmente, La Junta de Tetuán fue la que propuso el nombre de Ramón Ferrer como coordinador de la programación del carnaval, pese a que luego fue el área de cultura la que firmó el contrato. Por lo tanto, no se compadece las aseveraciones de la señora Carrillo con lo que usted ha afirmado en este pleno. Señora Gancedán, ¿sorprende del mismo señor Ferrer que participa de forma activa en el desarrollo de los presupuestos participativos? ¿En virtud de qué? ¿Asesora a esta Junta desde octubre de 2015 y, por ende, se le tienen que hacer adjudicaciones ad hoc en compensación de algunos servicios? ¿Qué tiene que decir a la imposición del señor Ferrer en el pregón de julio de 2015? Dice, vuelvo a decirle, ¿ha realizado o realiza labores de asesoramiento a esta Junta de alguna manera? El mismo día 5 de febrero nos consta que se estaba produciendo un desahucio en el distrito de Tetuán y usted, en Twitter, junto a un asesor de esta casa, dice que lo está resolviendo junto con el señor Ferrer. ¿En calidad de qué? Le vuelvo a repetir. ¿Tiene alguna relación contractual o de asesoramiento con esta Junta? Mire, señora concejala, yo le voy a decir dos cosas. Usted, en el pasado pleno, dijo que era nueva en política. Parece ser que su biografía tampoco se compadece con que usted sea precisamente nueva en política. Usted es nueva al cargo de una institución como es el Ayuntamiento de Madrid que merece el respeto de todos, incluso de la mayoría de los vecinos de Tetuán que no le han votado ni a usted ni a su partido. Incluso a esas personas merece un respeto, pero sobre todo merece un respeto a los menores de edad. Señora concejal, abandone el radicalismo, su larga y activa militancia en la extrema izquierda y sea la concejal de todos los vecinos del distrito, también de la mayoría que no la hemos votado. Pero respete usted siempre a los niños de Tetuán. Pídales perdón. No juegue con los menores. No juegue con los menores. No disfrace de zafiedad y porquería lo que no deja de ser doctrina de extrema izquierda que al fin y al cabo es en la que usted lleva activa desde finales de los años 70. Mire, señora Galcerán, termino mi intervención. Le voy a citar unos nombres. José Manuel, José María, Alfredo, Sonia, Susana, Silvia, Vicente, Miriam, Ester, Luis Delgado, Vanessa, María Cristina, Cipriano, Ana, María del Pilar. ¿Sabe quiénes son? Son niños que fueron asesinados por la banda terrorista ETA. Pídales perdón. Pídales perdón. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, dejen hablar, por favor. Por favor, por favor, por favor, dejen hablar a la persona que está en el uso de la palabra. Por favor, silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Por favor. Por favor. No, levántese usted, si le parece. Por favor, ¿quiere seguir? Señora concejala, ya voy a terminar. Sí le pido encarecidamente que, hombre, tiene dos soluciones o tres, si me lo permite. La primera, mantener el orden. Otorgar el amparo, que es su obligación, a los diferentes portavoces. Yo me dirijo a usted. Puede ser un contenido duro, pero con el máximo respeto. Y exijo, por favor, que guarde o agua guardar el orden. Y si usted no es capaz de mantener el orden, pues usted tiene mecanismos para que se haga mantener el orden en estas sesiones plenarias. Gracias. Gracias. Gracias.